Hola a todos, bienvenidos a la segunda edición del congreso virtual de MSD Animal Health Innovando en Prevención. Seguimos apostando por la formación continuada del profesional sanitario para la mejora del sector de la salud animal, evolucionando con él de la mano de la última tecnología. Como novedad este año, además del colectivo profesional de animales de compañía, incluimos al de animales de producción, convirtiéndonos en la compañía pionera en la organización del primer evento virtual para todos los profesionales sanitarios de la salud animal. En este entorno digital ponemos a vuestra disposición contenido de alto valor científico, accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar, que estará disponible a las 24 horas del 19 al 23 de noviembre. Os animamos a participar durante todas las ponencias científicas, a visitar los stands virtuales y a disfrutar de los juegos y la experiencia que hemos preparado para vosotros. Gracias por uniros a la segunda edición del congreso virtual de MSD en salud animal y aprovecho para agradecer a nuestros sabalistas y colaboradores la participación en esta iniciativa. Espero que disfrutéis.